A partir de la próxima semana se van a retrotraer los valores de 18.000 medicamentos a los precios de enero. También habrá descuentos en 600 productos tras el acuerdo entre el gobierno y los laboratorios. Lo anunció esta mañana Jorge Capitanich. Se ha establecido un proceso de análisis junto a la industria de medicamentos para retrotraer los precios al 15 de enero desde la semana que viene en todo el país por 18.000 productos. Asimismo y por iniciativa de la industria ellos han planteado una disminución de 600 precios a diciembre que eso es lo que pretende ser divulgado a través de una lista de publicación por parte de la industria y que serán distribuidos a casi 12.000 farmacias. Paralelamente con esto la Secretaría de Comercio ha detectado comportamientos dispares en la evolución de precios de los diferentes laboratorios y se analizarán los casos particulares que han tenido incrementos injustificados. Aquí tenemos una denuncia del 6 de febrero realizada por 13 asociaciones de consumidores que tendremos la posibilidad de analizar. Y por último quiero decirles que en materia de inspecciones y sanciones los incumplimientos que se constatan porque ustedes lo preguntaron, es de la ley 24.240 de la defensa del consumidor y 22.802 de lealtad comercial. Hay muchas infracciones pero lo que quiero darles son los números en general y esto va a salir publicado en el transcurso de esta semana. 125 actas labradas a partir del 27 de enero a dictaminar en áreas legales 36 y 10 resoluciones sancionatorias próximas a publicación.